¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión me voy con un vídeo nuevo de novedades de la marca W7. Es una marca que tiene muchos productos conocidos porque se caracteriza por sacar clones de marcas de alta gama y bueno, pues la verdad es que triunfa con muchos de sus productos. En este vídeo os voy a enseñar tanto novedades como productos que a lo mejor son un top venta y os voy a dar mi opinión también acerca de ellos porque casi todo el maquillaje que llevo hoy está hecho con estos productos. Antes de comenzar el vídeo os comento que os podéis suscribir al canal si aún no lo estáis, darle a me gusta al vídeo que siempre ayudáis mucho, si queréis compartirlo y dejarme por aquí abajo vuestro comentario y me podéis contar si habéis probado alguno de estos productos, si se os han tojado alguno o lo que queráis contarme, que yo siempre os leo a todas e intento contestaros. Sin más dilación vamos a comenzar con el vídeo. Primero de todo voy a hablar de esta paleta de aquí, es la paleta Mayor Made. Es una paleta que imita a una que tiene Too Faced, es toda de sombras mate y de tonos neutrales. Tiene tres sombras en el lado que son más grandecitas porque se suponen que son sombras que son para utilizarlas más a menudo pues en todos los maquillajes y después tenéis seis sombras al lado que son tonos que tiran más a sus tonos anaranjados. Después tenéis pues topos, marrón más oscuro, marrón de chocolate y demás y tonos más fríos y más cálidos. Me ha gustado muchísimo esta paleta, tiene una pigmentación increíble. Con ella tengo el maquillaje de los ojos hechos, excepto la sombra que veis con brillito dorada, que ahora os comento como lo he hecho esa parte y bueno, yo en concreto os comento que llevo la sombra vainilla por todo el párpado para crear una base que se puedan difuminar bien las sombras en polvo. Llevo como transición la naranjita, más en la cuenca llevo esta de aquí, de la última sombrita y después llevo la marrón chocolate, esta de aquí arriba, la llevo en la esquina final del ojo para darle más profundidad a la mirada. De verdad que tenéis que probarla, tiene una pigmentación increíble, es un poquillo polvorienta pero yo me he maquillado antes de ponerme la base por si me manchaba o algo y la verdad que os tengo que decir que tampoco me ha caído el residuo, he tenido pues un cuidado normal y la verdad es que me ha gustado mucho y es que os la recomiendo totalmente. Yo creo que se va a convertir en una básica en mi tocan. Bueno, siguiendo por sombras han sacado esta paletita de aquí que yo ya la había visto bastante por las redes sociales y son unas sombras que son muy raras porque son de textura como si fuese mousse muy rara pero tiene acabado polvo. La podéis ver ahí, tienen unos tonos muy muy bonitos. Llevo la primera sombra, la tono clarita puesta en la primera parte del ojo para crear una base cremosita para que se adhiera bien lo que es la sombrita que llevo que en este caso no es sombra sino que ahora os lo voy a enseñar. Me parece muy buena idea estas sombritas porque son muy cómodas para maquillajes rápidos, se difuminan muy bien y es que tienen un acabado polvo y son muy duraderas que después las ponéis, frotáis y cuesta que se quiten. Siguiendo por sombras os voy a enseñar esta sombra de aquí que es una sombra en crema. No tengo sombras de este estilo aunque veo que muchas de mis compañeras las utiliza bastante. Yo en concreto pues no tengo ninguna así. Y me ha llegado este tono que es un tono como topo con brillito. Sí que es cierto que al difuminarlo se pierde bastante el tono pero deja un halo de luminosidad increíble. Me ha gustado mucho, es muy muy fija y posiblemente la utilice pues estos domingos que a lo mejor no me gusta maquillarme mucho, simplemente pues me pongo un poquito de sombra y un delineado o para a lo mejor pues llevar al niño al cole o hacer algunos mandados. La verdad es que me ha gustado mucho y me parece que es muy fija. Así que bueno, ya os contaré más adelante. Sí que es cierto que la veo que al final la intensidad del color queda muy 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 bajita y que la mayoría de productos que queda pues es ese brillo. Voy a terminar por ojos y os voy a enseñar que me ha llegado también esta prebase de sombras. Tenía muchas ganas de probarla porque esta por ejemplo imita a una que tenía Benefit que se llama también Lemon Ice o algo así. Y esta es Limón Meringue, Meringue de Limón. Y bueno, es una prebase de sombras que yo la he aplicado hoy, me ha igualado bastante bien el tono del párpado. Y aunque es un producto en crema, deja como un acabado en polvo. Se... como que se adapta muy bien a la piel y no deja sensación de grasa. Me ha gustado mucho porque después lo que he notado es que por ejemplo ya podéis ver los tonos, es como que se queda más vibrante el ojo. Ya podéis ver la transición que llevo. No he repetido varias veces para que se tenga que adherir el color al párpado, sino que simplemente con una pasada de color ya se ha quedado intenso. Y me ha gustado mucho. Esta se va a convertir en una de mis prebases para diario porque la verdad es que siempre tiro de prebase de sombras de alta gama y la verdad es que para diario necesitaba una low cost porque la verdad es que es una tontería para veces que a lo mejor voy a estar 3-4 horas maquillada pues ponerme la prebase y estar gastando una prebase que es bastante más cara. Después os voy a enseñar esto. Esto yo ya tenía uno y os lo saqué en un vídeo y en ese vídeo os comentaba que no me hacía mucha gracia porque es un iluminador que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo. ¿Por qué? Porque es bastante, bastante intenso. Si no tenemos cuidado de coger poco producto, la podemos cagar y ponernos demasiado. Parece una hondilla. Yo lo que veis que es la sombrita, creo que lo estaréis viendo en primer plano, la sombrita es la que llevo en todo el párpado prácticamente. Es este iluminador. Me gusta mucho utilizarlo como sombrita, incluso para el lacrimar, para dar un punto de luz porque queda muy, muy bonito y considero que abre mucho la mirada. No es el iluminador que llevo porque he querido probar también otro que trae la paleta. Este iluminador se me asemeja mucho... Creo que era el Champagne Pot de Becca y sí que es cierto que es un poquito más grueso el pigmento del polvo y que tenéis que cogerle el truco porque ya lo primero no me gustaba y sin embargo lo he ido utilizando tanto de sombra como para el lacrimar, que en muchos vídeos me habéis preguntado que qué llevaba en el lacrimar y era esto. Que por cierto, ahora me lo voy a poner porque no me lo he puesto, no me he acordado. Y es que abre muchísimo la mirada, es un producto low cost que podéis utilizarlo tanto de sombra como lo llevo yo como de iluminador y la verdad es que os lo recomiendo. Yo antes sí que es cierto que no lo he cogido el truco, lo probé solamente una vez y ahora que lo he seguido utilizando, la verdad es que me ha gustado mucho. Se lo he visto a muchas compañeras y lo he visto en muchos vídeos de favoritos. Y bueno, sí que es cierto que a los productos siempre hay que darle una segunda oportunidad y cuando he visto que mis compañeras pues lo sacaban mucho, pues yo me puse a probarlo y la verdad es que lo estoy utilizando durante unos... Llevo más o menos unos 15 días que le estoy dando más caña. Y bueno, pues la verdad es que yo digo, si tenéis antojo de un iluminador que se note, que lo veáis, que es bastante intenso y demás, os lo recomiendo. Siguiendo por la piel, este es uno de los productos que no llevo hoy aplicado porque se me ha olvidado totalmente que lo había recibido. Y bueno, es una paleta de W7 que es en crema y lleva tanto iluminadores como bronceadores. Estos incluso pueden hacerlas veces de corrector porque tiene bastante cobertura. Tenéis tonos claritos y tonos ya más cálidos y más fríos. La verdad es que me ha gustado mucho porque los tonos estos considero que estos dos me van a ir muy bien para utilizarlo incluso como corrector y sellarlo con el polvito que os voy a enseñar ahora. Y después de este, pues no sé, este a lo mejor no me va tan bien. Y después pues, o incluso este me puede servir para hacer un contorneado muy natural. Y después estos de aquí, me ha gustado mucho este y este también. Este lo veo demasiado anaranjado, pero bueno, lo probaré y os contaré más adelante porque ya sabéis que yo estas novedades, aunque haga este vídeo, después lo vais a ir viendo en mis maquillajes. Entonces, los maquillajes que vaya subiendo, este mes también subiré un maquillaje low cost que si queréis pues os puedo recrear este que llevo, que es muy muy bonito. Y si no, pues os puedo hacer otro con estos productos y con otros productos también low cost que he recibido. Y bueno, la verdad es que tiene muy muy buena pinta, tiene un acabado polvo. Los productos aunque sean crema, después para la piel, este el otro día estaba haciendo un pedido a primor que al final después no lo terminé porque me tuve que ir y después se me olvidó un lío. Y metí tanto este como uno de los productos que os voy a enseñar ahora, tanto la paleta mate que os enseñé al principio. Este producto de aquí son unos polvos sueltos que si conocéis los bananas, los polvos bananas de W7 que casi siempre estaban agotados, son en tono amarillito. Pues estos son en tono rosado, es con lo que he enseñado todo el maquillaje. Estos polvos los que dan es un poquito de luminosidad y están más indicados para pieles claritas. ¿Por qué? Yo por ejemplo los polvos amarillos no los puedo utilizar porque esta zona como que me deja como la sensación de que esté amarilla, de que esté muy cetrina. Entonces mi tono de piel al ser tan clara pues no me viene bien, no me funciona. Y este la verdad es que al ponerlo me ha venido bastante bien, no parece que lleve polvo ni siquiera. No me sube el tono, no se notan como cortes, que es lo que me pasa con el otro. Y bueno, pues lo recomiendo si sois claritas y estáis buscando un polvo que no sea el típico translúcido blanco. Y sin duda se ha convertido en uno de mis favoritos y lo estoy utilizando a diario. Siguiendo por la piel, esta es la otra paletita que yo tenía para pedirla. Es la paletita Casino, me enamoró el diseño que tiene. Después al abrirlo nos pone que trae un colorete, contorno e iluminador. El colorete que llevo es el naranjita, es el que llevo ahora mismo, el iluminador también es el que lleva la paleta y el contorno también es el marroncito oscuro. El único que no llevo es el tono rojizo. El iluminador hay que tener mucho cuidadito a la hora de aplicarlo, ya veis que no es apto para las personas que no les gusten los iluminadores. Después el colorete la verdad es que queda muy bonito, se ha integrado muy bien y el contorno es muy natural. Tienen brillo todos los productos, son satinados, pero yo pensaba que el contorno me iba a quedar como más rosado y después al ponerlo sí que me ha gustado lo natural que ha quedado. La verdad es que bueno, me ha parecido una paletita muy 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 bonita, muy completita. Incluso que la podéis utilizar como sombra. Me ha gustado mucho el iluminador también para aplicarlo en el lagrimal, para abrir lo que es la mirada y bueno, me parece que es una paletita ya solamente por coleccionarla, que merece la pena tenerla. Y ya para terminar, os voy a hablar de los productos que menos me han gustado. Estos productos no es que no me gusten, sino que por ejemplo yo a lo mejor, pues por ejemplo, este producto de aquí, que es una crema iluminadora, que la podéis poner antes del maquillaje o mezclándolas con el maquillaje. Yo hoy la llevo puesta, la he mezclado con la HD de Catrice para que me diera un poquito más de luminosidad. Y a mí yo no puedo abusar de estos productos porque mi piel es bastante grasa, entonces necesito productos que sean bastante matificantes. Entonces la verdad es que para mí este producto no está hecho. No es que no vaya bien, porque sí que la piel la deja muy bonita, la verdad es que me la veo bastante natural, pero no es un producto que yo utilizaría. Entonces bueno, pues no os puedo recomendar el producto o no, porque a mí por ejemplo, yo sé que yo por ejemplo no lo voy a utilizar para una piel sequita y demás, pues sí que puede ser que vaya bien. También como iluminador en sí no lo recomiendo porque no da prácticamente luminosidad, pero sí que por ejemplo para bajarle ese efecto matificante a la base de maquillaje o para darle un aspecto como más natural, sí que os puede ir bien, ¿vale? Y bueno, pues este quizás es el producto que menos me ha gustado de ellos. Y después, pues también recibí uno de los labiales, estos con formato cushion, que se están poniendo tan de moda. Me ha gustado mucho el color, es el que llevo puesto, pero ¿qué pasa con estos labiales? Estos labiales son muy muy mates y a la hora de ponerlo en el labio, pues es como que cuesta bastante deslizarlo. Yo por ejemplo hoy he tenido un poquito más quemadito los labios, me he tenido que poner un poquito de bálsamo para que se distribuya mejor. Queda este color, este en concreto es el color Pillow Queen of Hair y es un tono rosado. Y bueno, ya sabéis, se están poniendo muy de moda estos labiales. Yo lo he visto tanto en Mercadona como en Clinique, lo he visto en muchas marcas. Y bueno, me ha gustado bastante el color, pero sí que es cierto que yo recomiendo este producto, pues ponerlo con un bálsamo, para que el labio pues esté más acondicionado y sea más fácil, pues, deslizarlo por el labio. Y bueno, hasta aquí ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Recordad que son mis primeras impresiones, algunos de ellos sí que los he probado más y otros menos, por ejemplo el iluminador que llevo ya bastante tiempo con él, el polvo también que lo he probado más día, ¿qué más? La sombra también que la he probado alguna vez más día. Pero recordad que es un vídeo de primeras impresiones y que más adelante también os quiero hacer, si queréis, un maquillaje pues con estos productos y con otros que tengo también low cost. Y así pues los veis en acción. Que nada, que espero que os guste, que os haya servido de ayuda, que nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!